Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar cómo podéis tener todos los creativos publicitarios que podáis desear gratis. No estoy hablando de Canva, no estoy hablando de Photoshop, no estoy hablando de nada de los programas comunes que hay por ahí para ser creativos publicitarios, sino de otra cosa. Esto que te voy a mostrar es súper sencillito, súper fácil, tú simplemente vas a coger todos los creativos que quieras y los vas a aplicar donde tú quieras. Incluso puedes empezar a vender estos creativos publicitarios a los negocios locales, que esa es la idea de tener tanto material tan bueno para explotar en distintos negocios. Te lo voy a mostrar todo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like a este video porque créeme que te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video con tus amigos emprendedores porque es una buena idea tener una fuente de ingresos más dentro de vuestro arsenal de negocios online. Y sin más dilación vamos a ver qué es esto de todos los creativos publicitarios que puedas desear completamente gratis. Mira, acaba de salir esta página que se llama Easy Social Ads. Easy Social Ads es un sitio donde tienes un montón de diseños de gran calidad en minutos para todas las redes sociales. Social Media Branding es fácil, los negocios están desesperados por Social Media Graphics de gran calidad, los negocios necesitan tu ayuda, esta increíble oportunidad para ofrecer a los negocios servicios como Social Media Design, como diseñador de Social Media. Bueno, no voy a ver la carta porque ya sabes que estas cartas son súper grandes, las cartas de ventas, y nos vamos a ir directamente a lo que es. Son 1.625, son 1.625 plantillas de gran calidad para marketing y también para imprimir. Además están en docenas de nichos top, los más calientitos. Vamos a ver. Y esto tiene un descuento de 80% de descuento, el precio es de 97 dólares, pero vamos a ver rápidamente algunos de los diseños porque como te digo estas páginas son muy largas. Esto es lo que tiene el pack que están ofreciendo ellos, el nicho de contables en tres colores, 21 piezas de contenido, el nicho de arquitectura, belleza, salones de belleza, construcción, dentistas, electricistas, fitness, jardinería, gimnasio, salones para cortar el pelo, HVAC, abogados, cerrajeros, mecánicos, control de plagas, un montón. Todas vienen en tres colores y son 21 piezas de contenido por cada nicho, un montón, 52 nichos. Ah, bueno, 51 nichos más uno de bonus que tiene solamente un color y son 15 piezas de contenido. Mira, estos son los ejemplos. Esto es para local business. Necesitas un contable profesional. Esto es para contadores. ¿Ves? Tienen diferentes tamaños para que tú puedas poner ya sea social media ads. Es para todas las ads. Viene para display, para AdWords, para Facebook, para LinkedIn, para todo lo que tú quieras. Ahí ya están preparados. Esto es para arquitectura. Acuérdate que vienen en tres colores. Aquí solo muestran uno, pero hay más. Mira este qué bonito. Es súper, súper bonito para maquillaje. Estas son para salones de belleza o de corte de pelo. Builders, constructores, dentistas, electricistas. En fin, hay un montón. Jardinería, barberías o de cortes de pelo. Un montón. Bueno, tú ya te vas dando cuenta de la calidad que tienen estos diseños. La verdad es que están muy bonitos. Están muy bien hechos. Mira. Son muy profesionales, muy atractivos. Me voy a ir hacia el final porque estos son muchísimos, muchísimos. Mira. Además, algunos tienen iconos adicionales. Mira, para que los puedas usar. Son bonitos. Mira. Ya tienen también algunos diseños de logotipos. Mira qué bonitos son. Súper chulos. ¿Ves? Me voy a ir más hacia abajo. Todo lo que tienen todos estos. ¿Ves? Más tamaños. Cupones. ¿Ves? Cupones de descuento. Está muy bien. Esto es para negocios locales. Viene genial. Para todo lo que sea negocios locales. Viene estupendo. Ya viene por nicho. Y tú ya no tienes que hacer nada. Mira qué bonitos son estos. Mira estos. Son súper bonitos. Consultants. Me voy a ir muy rápido. Probablemente no veas mucho. Los bonus. Tiene bonus aquí. Social media. Más bonus para ti. Un e-book. Un reporte. Por si tú quieres. Y tenemos dos opciones. La licencia de desarrollador. Y la licencia de PLR. En la de PLR. Dice que tú pones tu nombre. Y los vendes como si fuera tu propio producto. Yo tengo el PLR. Yo compré el PLR. Es decir. Yo lo puedo vender como si fuese mi propio producto. Si tú ahora mismo quieres comprar todo este pack. Yo puedo decir. Ah sí. Mira yo tengo un pack. Y yo lo he hecho. Yo personalmente. Y te lo vendo a X precio. O la licencia de desarrolladores. Que es que simplemente tú recibes la parte final. No recibes todo el editable. Y lo puedes ofrecer a los negocios locales. Pero no les puedes dar el editable. Es decir. Tú con esta licencia. Lo que puedes hacer es vender tú el producto final. A la gente que lo quiera comprar. Si tú conoces unos abogados. Y te dicen. Oye. Hazme todas las creativas. Tú les dices. Claro que sí. Los haces tú. Con estas plantillitas. Y se los cobras. Y solamente les das las imágenes finales. En cambio. En la licencia de PLR. Es que tú me dices. Oye. Yo quiero el nicho de contables. Y quiero todos los creativos. Pero además. Yo quiero tenerlos en abierto. Para hacer lo que yo quiera con ellos. Esa es la diferencia. Y el precio. No hay mucha diferencia de precios. 97 dólares. O 147 dólares. Tienen un descuentito aquí. De 27.37. Y como no. Tienen otos. No voy a poner los otos. Porque en realidad. Es más de todo. Más de lo que ya. Has visto. Solo quería que vieras el precio. Y te ponen aquí. Lo que puedes hacer. Y lo que no puedes hacer. Lo que puedes. Puedes venderla. Siete días después del lanzamiento. Yo ya puedo venderla. Puedes empaquetarla. Lo que no puedes hacer. Como la puedes descargar. Como lo puedes editar. Y para editarla. Todas están en powerpoint. Son fácilmente editables. En powerpoint. En fin. Está todo ahí muy clarito. Y eso es todo. Si tú quieres este programa. Yo como tengo la versión de reseller. Lo puedo dar a un precio. Muy muy asequible. A menos que estés en mi lista privada. Porque si estás en mi lista privada. Lo tienes gratis. No tienes que preocuparte. Te vas a donde. Ya sabes que tenemos. Todos nuestros freebies. Y simplemente. Te descargas todo. Es muchísimo. Así que toma nota. Del peso que tiene. Todos estos creativos. Porque pesan un poquito. Y tienes. Todo este pack. Completito para ti. Este es el otro uno. Para que lo veas. Son más cosas. Este es el demo. Mira son bonitos. Hay vídeos. Ya no solamente es la parte estática. Sino que vienen vídeos. Más de mil. Versiones animadas. De todas las versiones del frontend. 40 nichos distintos. También en powerpoint. Y lo mismo. Tiene desarrolladores. Y tiene PLR. Desarrolladores 27. Y PLR 37. Yo tengo el PLR. Por eso puedo venderla. A toda la gente que quiera. Y si estás en mi lista privada. También tienes el Oto. Como no. Porque yo te lo voy a dar. Todo completamente gratis. Porque para eso compro. Todos los derechos. Para que mi lista privada. Pueda tener todo. Sin gastar. Ni un solo centavo. Porque para eso están en la lista privada. Ya los tienen ahí. Hay otro Oto todavía. Que es este. Es el Oto 2. Y es un Advanced BioLink System. Esto es lo que hay. Te ponen ahí. Esta partecita. Que son los BioLinks. Ya sabes que es tipo Linktree. Y en fin. Es un Advanced BioLink System. Para todo el social media. Se llama Prev. Es este. Mira. Son páginitas. Micropáginas. Las famosísimas. Micropáginas. Que son bonitas. Mira. Ahí está la versión 1. Ahí está. Como puedes hacer. Este tipo de páginitas. En modo claro y oscuro. O blanco y negro. Como quieras. Tienen estadísticas. Mira. Un dashboard. Avanzado. Creación de enlaces. Acortador. Creación de portfólios. Soporte por usuarios. Estatísticas avanzadas. La verificación del badge. 37 dólares. 37 dolaritos. Y este. También lo va a tener mi lista privada. Todo. Van a tener el pack entero. El frontend. El auto1. Y el auto2. Todo para ellos. Porque ellos se lo merecen. Y si tú no estás en mi lista privada. Mira todo lo que te estás perdiendo. Porque esto tú ya lo podrías tener hoy. Gratis. Sin pagar. Los 37. Más los 37. Más los 37. Es decir. Te hubieras ahorrado ya. Más de 100 dólares. Y si estás en mi lista privada. Corre a donde están nuestros freebies. Porque tienes todo esto listo. Para que te lo descargues. Y lo uses. Bueno marketer. No te quito más tu tiempo. Solo quería mostrarte esto. Que a mí me pareció súper interesante. Porque nosotros nos dedicamos. A la publicidad. A los anuncios. Entonces tenemos que tener material. Fresquecito. Todo el tiempo. Para diferenciarnos. De otros freelancers. De otros marketers. Que están haciendo lo mismo que nosotros. Pero más mal. Porque nosotros tenemos acceso. A lo más moderno. Lo dejo hasta aquí. Si no estás en mi lista privada. Es el momento de suscribirte. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Si quieres este paquete. Puedes comprarlo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace también. Para que puedas tenerlo. A un precio muy muy accesible. Una vez más. Te invito a que te suscribas a mi canal. A que le des clic a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Ni de presentación de herramientas. Y sobre todo marketer. Te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Vamos.